En el día de hoy se inauguran las instalaciones de la base operativa número 5 en Libertador General San Martín del SAME 107 Jujuy. Es un hecho, un día muy importante para nosotros porque se concreta un sueño que veníamos desarrollando durante todo el tiempo de tener nuestra obra propia con las condiciones adecuadas para el personal que trabaja de aguardia, con las condiciones para la docencia, tratando de transmitir todos los conocimientos en primer auxilio, no solo al personal de salud, sino a las escuelas y a todas aquellas personas que puedan asistir a esta base para recibir su entrenamiento en primer auxilio. Realmente, enormemente agradecido a nuestro gobernador por el apoyo permanente que nos brinda no solo a nivel institucional, sino a todo lo que es la salud en general y que ha permitido y ha creído en el desarrollo del SAME en la provincia de Jujuy. En este momento, nosotros tenemos 8 bases operativas, tenemos 3 unidades sanitarias de emergencia y hemos crecido desde 24 personas que éramos en el año 2003 a 258 en la actualidad. Esto nos permite dar una cobertura en todas las provincias, donde también tenemos ambulancia en 17 hospitales provinciales a lo largo del territorio jujeño. Bueno, esta es una base operativa, como la palabra lo dice, para el personal que hace guardia en el servicio de ambulancia. Nosotros tenemos 3 ambulancias trabajando en la localidad de Lebertador General San Martín. Tenemos ambulancia en 5 hospitales que están en el departamento Ledesma y también tenemos unidades sanitarias de emergencia en San Francisco y Valle Grande. Y próximo, en estos días, ya entra en funcionamiento la base operativa número 8 en la localidad de Yuto. El desarrollo que hemos tenido institucionalmente y desde el Ministerio de Salud ha sido muy importante el apoyo recibido por el gobierno para poder ejecutar con hechos la política sanitaria que se desarrolla en la provincia. Esto nos permite dar una asistencia desde el punto de vista de la emergencia muy importante, no sólo en el área local, sino el SAME también lo hace fuera de la provincia y fuera del país.